Hola super amigos, super suscriptores del mundo Bienvenidos a Counter Strike 1.6 Un juego que la verdad está muy épico Aparte de que no ocupa tanto espacio en el PC Y bueno, estoy aquí jugando mi primera partida Eh, eh, escucha algo Hay una bomba ¡Ostras! Me han matado Y eso que yo la había reventado antes a uno ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Ole! He ganado ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde? Eh, eh ¿Qué, qué, qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Tengo miedo Toma, 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 toma ¡Ole! ¡Ja, ja! Chúpate esa Las cajas ¡Ole! ¡Maldita sea mamatao! ¡No! ¡Casi! Las cajas ¡Ole! ¡Maldita sea mamatao! ¡No! ¡Casi! Siempre darle un buen like Comente lo que quieran Y suscríbase a mi canal Porque sube mucho contenido interesantísimo ¡Te la has cargado! ¡Adiós! Toma, 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 Toma Gracias por ver el video.